Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer alitas de pollo en salsa de caramelo o con salsa caramelo. Es cocina manual, por lo tanto, ya sabéis, os diré los ingredientes, aunque luego en la caja de descripción del vídeo ya sabéis que ponemos ingredientes y preparación de la receta. Bien, para hacer esta receta necesitamos 1,5 kg de alitas de pollo, ¿vale? Necesitamos 5 ajos, también 5, necesitamos sal, necesitamos pimienta molida, necesitamos 4 cucharadas de azúcar moreno, 2 cucharadas de orégano, 4 cucharadas de tomate frito, 1 cebolla grande, a ser posible, partida, y necesitamos también 50 gramos de aceite. Bien, vamos a empezar con la receta. Vamos a poner en el vaso todos los ingredientes menos las alitas, ¿vale? Entonces vamos a pesar el aceite, 50 gramos. Así, vale. Volvemos a la pantalla principal. Ponemos las 4 cucharadas de tomate, ponemos la cebolla, los ajos, las 2 cucharadas de orégano, las 4 cucharadas de azúcar moreno, y un pellizco de pimienta. Ponemos la tapa y el cubilete, y programamos 10 segundos a velocidad 5. Vamos a mezclarlo todo. Bien, ya tenemos todo mezclado, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, en una bolsa de congelar, yo tengo una grande, si no tenéis grandes, pues en dos pequeñas. Vamos a meter las alitas. Vamos a meter las alitas en la bolsa. Y ahora, vamos a echar lo del vaso dentro de la bolsa. Echamos lo del vaso dentro. Vamos a meter las alitas. Vamos a meter las alitas. Vamos a rebañar bien. Así lo echamos todo Y cerramos la bolsa Y esta bolsa la vamos a llevar a la nevera a macerar durante 5 o 6 horas, ¿vale? Vamos a moler un poco para que la salsa que hemos echado se emprende bien por todo Pues a la nevera con ella, 5 o 6 horas, volvemos Bien, pues ya hemos tenido nuestras alitas macerando en la bolsa de congelación que habíamos preparado Y ahora lo que vamos a hacer, hemos puesto a precalentar el horno a 200 grados, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la bolsa y echar las alitas en una bandeja de horno Que hemos forrado con papel de horno, claro Así Las extendemos bien Y las vamos a meter al horno a 200 grados durante 15 minutos A mitad de cocción, a los 7 minutos o así, les daremos la vuelta, ¿vale? Entonces, las vamos a meter 15 minutos Damos la vuelta a los 7 y cuando terminen de hacerse, volvemos Bueno, pues ya las tenemos hechas Deciros, las he dejado 10 minutos más ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que las alas estén de color tostaditas Y cuando he ido a quitarlas las he visto un poco blancas Entonces, para evitar problemas y que no se las coman Las he puesto un ratito más Mirad Así Qué colorcito tienen Huelen de maravilla Y nada Pues ya están hechas Ya veis qué fáciles son de hacer Unas alitas de pollo con salsa caramelo Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día Que os suscribáis, que le deis a me gusta Y lo de siempre, que en comentarios podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra Ideas, recetas, sugerencias Buenos días Cualquier receta que os apetezca que hagamos Si las hacéis, pues podéis decir qué tal Si os han gustado Y todo eso, ¿vale? Chao 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 Gracias por ver el video.